Cuando ustedes llegan, Beatriz, cuando ustedes llegan finalmente a estos centros de detención, me imagino, pasaron antes por otros, ¿no llegaron inmediatamente a la venda sexy o sí? Yo no estuve en la venda sexy, yo estuve en Día Grimaldi. Normalmente, o sea, una vez que a uno lo detenían, te llevaban inmediatamente a lo que le llamaban la venda. La venda porque nos llevaban vendados, te ponían scotch y después te ponían una venda encima. Así que lo único que uno podía ver era el suelo, digamos, o sea, lo que estaba debajo. Esos lugares eran los lugares de tortura, eso te llevaban ahí para torturarte. Ahora, hubieron personas que pasaron por más de una venda. Hubieron personas que estuvieron en la venda sexy y posteriormente en Villa Grimaldi, o en José Domingo Cañas, en Clondres 38 y después en Villa Grimaldi. Villa Grimaldi fue el centro, por lo que sabemos, porque después hemos ido conociendo cosas nuevas, donde, digamos, que operó por más tiempo, por un tiempo más largo. Entonces te llevaban, y la idea, digamos, era llevarte ahí a un lugar de horrores para torturarte, para quebrarte, para sacar información, para carearte con gente. Ese era el lugar. ¿Qué edad tenían ustedes cuando fueron detenidas? Pues yo tenía 22 años. Yo tenía 20. ¿20 años? Éramos estudiantes universitarias en esa época. Nosotros no nos conocíamos, nos conocimos posteriormente. ¿Ustedes participaban políticamente en el momento? Sí, en el MIR. ¿En el MIR? Militantes del MIR. ¿Ustedes en algún momento, ustedes fueron detenidos en el 74? Tú en el 74, yo en el 75. ¿Escucharon antes, a partir de septiembre del 73, perdón, ¿escucharon antes ciertos rumores sobre lo que estaba aconteciendo en estos centros de tortura? Sí. ¿Escucharon hablar de tortura sexual? Sí, de todo tipo de tortura. Sí, pero, ¿sabéis lo que pasaba? Jean Philippe, ¿viste que me acordé? Ya. ¿Sabéis lo que pasaba? Que yo me acuerdo que a nosotros nos llegó un instructivo. Nos llegaba información del partido. Información de la cuestión. Pero yo creo que tú no lo podías incorporar. O sea, de verdad no podías creer. Que estuviese pasando. Que esto realmente pasara con esa intensidad. O sea, tú pensabas que te iban a mandar una cachetada, ¿no es cierto? A lo mejor te iban a dejar sin comer un rato. Pero en tu imaginario, por lo menos en el mío, no entraba esta brutalidad, no entraba este horror. ¿Qué es lo que significaba ser una mujer joven en un centro de tortura? Bueno, como lo describió la Lucrecia el otro día, por ejemplo, era un botín de guerra casi. O sea, era... No sé, lo que dice Beatriz es muy cierto. Nosotros nos llegaban informes del partido en el que estábamos, en el MIR. Y ahí se describían torturas y decían, pero cuando tú llegas ahí y cuando tú escuchas los gritos interminables, el lenguaje que se usa, estás vendado, te humillan, te humillan constantemente. O sea, al punto, digamos, imagínate una cantidad grande de mujeres que estábamos todas asinadas, que te llevaban al baño, en Filita, India. Toda vendada, donde tenías que hacer tus necesidades con la puerta abierta, con un guardia que te está gritando insultos y diciendo que te apures. O sea, te das cuenta, digamos, de la humillación constante cuando lo que te traen de comer es un tacho de agua caliente con cáscaras de, ¿cómo se llama?, de cebolla, de zanahorias, de papa y te obligan a comer esta mugre. Y si tú no quieres comerte esta mugre, te tiran escupo y te obligan a comer y si no te la comen te pegan. O sea, en todo momento es humillación. En todo momento y todo lo que tú escuchas constantemente es grito, humillación, ven cómo se están llevando a tus compañeros que tú sabes que los están sacando y no saben qué les va a pasar. Hay mujeres embarazadas, hay violaciones, hay todo tipo. O sea, es una cuestión de horror, de horror. O sea, que a mí, a pesar de haber leído todos los informes del partido, todas las cosas, nunca me imaginé el horror que iba a haber en ese lugar. Fíjate que Jean-Philippe...